¿Qué es la alerta migratoria hacia la República Dominicana? Diversas fuentes en el ámbito político y diplomático han confirmado que se ha eliminado la alerta migratoria hacia República Dominicana. Incluso el congresista latino, dominicano de hecho, norteamericano, el señor Adriano Espaillat, vi unas declaraciones en la prensa local en donde él afirma que esa bendita alerta migratoria se eliminó. Ahora bien, pasando de la noticia a la reflexión, preguntamos y respondemos. ¿Por qué se eliminó la alerta finalmente? Yo comentaba con un amigo y él me decía que era virtualmente imposible que esa alerta se eliminara porque no había forma humana en la cual República Dominicana pudiera doblarle el pulso a Estados Unidos. No es una opinión con la cual yo estuviese de acuerdo, pero no dejaba de reconocer lo que tendría que hacer República Dominicana para lograr que eso se eliminara. Pero bueno, aparentemente se eliminó. La pregunta es, ¿cómo logramos dicha hazaña? ¿Le doblamos el pulso en verdad al imperio o simplemente se trata de un pacto secreto? ¿Cuáles fueron las teclas que tocamos para doblarle el pulso a Estados Unidos de Norteamérica en esta materia cuando ellos se empecinan en mantener el caos en la vecina nación? Y sobre eso que acabo de decir, mantener el caos en la vecina nación, en Terradar 3.0 voy a dar mi postura sobre por qué es conveniente mantener el caos de aquel lado. No es por un asunto de tierras raras, como se ha dicho, no es por un asunto de oro, no es por un asunto de las ONG, no, 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 no. Para mí eso no va por ahí. Pero eso lo voy a revelar en Terradar. Ahora, acá lo que tengo que responderme es, ¿fue un pacto secreto acaso que hizo el gobierno? ¿Qué le dio a cambio a Estados Unidos? Eso es lo que me interesa, eso es lo que me preocupa, señores. Miren, y hay algo que puede comenzar a responder la pregunta. El ministro de Educación ha hecho un anuncio de que se hará una contratación de 400 vehículos de gran escala para la personalización de los mismos y convertirlos en aulas móviles. Y esto a mí me pareció como algo tan sacado de no sé de dónde, porque, que sepa yo, nunca hemos tenido un problema de hacinamiento, de aglutinamiento, de demanda de aulas que justificara tener que excedernos más allá de los locales que el Ministerio de Educación ha ido preparando para eso. Entre locales que se alquila la gente, entre los que pertenecen al ministerio como tal, en calidad de obras que construye el gobierno, nosotros nunca habíamos experimentado esa necesidad de tener que construir aulas móviles porque el estudiantado dominicano desbordaba lo que tenía el país en infraestructura para recibirlos y darles clase. Esto yo reconozco que es una presunción de mi parte. No necesariamente política ficción. Yo estoy aquí atando unos cabos, pero andando a tientas. Ahora, yo quiero que usted reflexione sobre mi especulación. No nos chupemos el dedo gordo del pie derecho. El gobierno norteamericano acaba de eliminar la alerta migratoria sobre República Dominicana. ¿Usted entiende en su sano juicio que estos 48 mil kilómetros cuadrados tienen con qué doblarle el pulso al imperio? Me pregunto yo. ¿Usted es libre de responder sí a Neodis por el tema de los votos de los dominicanos en el extranjero? ¿Le pasamos factura a los demócratas por ahí? Joe Biden se quiere reelegir, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Pero yo quiero que usted se vaya un momento del otro lado y se diga, ¿y si no fue así? ¿Y si a pesar de que Luisa Binader está diciendo que República Dominicana no puede echarse arriba a esto, si a pesar de eso aún así ocurre que nosotros pactamos algo con Estados Unidos? ¿Y si ese pacto consistió en una reformulación de lo que ya nos estaba pidiendo o exigiendo Estados Unidos? Ok, perfecto. No abran las fronteras, pero tienen que darle asistencia al pueblo haitiano. Y esa asistencia queremos que sea a nivel de las escuelas, lo cual sería estratégico, señores. Porque una convivencia entre niños dominicanos y niños haitianos lo que hace es dos cosas. Crear un dominicano receptivo al haitiano al mismo tiempo que crea un vecino que no está receptivo hacia ese dominicano, sino que crece con la idea de que esto le pertenece. Y cuando ya es grande, pasaría por default a ser victimario. Y ese niño dominicano que creció siendo proclive a convivir con ese vecino, no lo ve como un enemigo. ¿Me estás comprendiendo? A mí me causa ruido ese anuncio que hace el Ministerio de Educación, porque me suena a una sobredemanda. Pero, ¿de dónde repentinamente, de dónde han salido tantos niños dominicanos que necesitan clase a un punto tal que la infraestructura que tenemos no da abasto y tienen que contratarse vehículos que se van a convertir en aulas móviles? 400 vehículos, según dice la prensa. A mí me dio por conectar ambas cosas. Nos quitaron la alerta migratoria. El Ministro de Educación está diciendo que va a convertir 400 vehículos en aulas móviles. Es muy posible que en ese anuncio que acaba de hacer el Ministro de Educación se tenga la respuesta. ¿Cuál fue el pacto secreto? ¿En qué se comprometió el gobierno dominicano? Darle clase a cientos de miles de niños haitianos a cambio de quitarnos la alerta migratoria. ¿Ustedes qué opinan? Bien, esa es la lectura que yo doy a vuelo de pájaro a este tema. A algo que no se ha explicado conectado con algo como que salió de la nada. 400 aulas móviles. Aquí tenemos tantos, tantos niños dominicanos demandando educación a ese nivel. Es muy posible que no. ¿Y a quién le vamos a dar clase en esas 400 aulas móviles? ¿A niños chinos? Por supuesto que no. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Y por supuesto que en este mes de las madres vuelve la promoción Mamá Millonaria con Lote Don. Al realizar tus jugadas del Agarra 4 generas un código automático para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de las madres. Podrás empezar a generar tus códigos semanales desde el lunes 1 de mayo. Los sorteos de un millón de pesos gratis se realizarán los domingos 7, 14, 21 y 28 de este mes mayo 2023. Super Lote Don, te recuerda que debes siempre guardar tu ticket para el sorteo de la semana. Lote Don, tu lotería de las dos. Señores, tenemos nuevo proyecto La Quinta Pata. Suscríbanse ahora mismo en La Quinta Pata con Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González y Mario Herrera. La Quinta Pata es lo nuevo de Resorte Media. Pero para que sepan de qué va La Quinta Pata, vamos a dejarle con un fragmento de uno de sus tantos comentarios ya en línea en su canal. Yo he criticado al canciller en múltiples ocasiones por lo que he señalado declaraciones flojas, declaraciones desaterrizadas, incluso he delatado en él un doble juego. Ahora, hay que ser justo. en su última participación ante la ONU, el canciller dominicano dijo un discurso impecable que para mí no tiene fallas por donde quiera que se le vea y que obedece a una lectura clara y en esta ocasión totalmente consecuente a la realidad. Y hay que decirlo, yo lo que vi de lo que él dijo, dije no, pero está dando en la diana el canciller. Lo primero es que el canciller dice que estamos asistiendo a la disolución del Estado haitiano. Una cosa es que lo diga un comentarista, que lo diga un intelectual y otra cosa es que lo diga un canciller. Cuando lo dice un canciller ya eso adquiere ribetes de oficial. tiene el sello de la verdad política o geopolítica en este caso del momento. Señores, en Haití lo último que se hizo fue cerrar las iglesias. Los distintos representantes espirituales de las tantas facciones que habrá allí o sectas que se yo tuvieron que cerrar porque ni siquiera eso están respetando las bandas, las pandillas y cuando usted le quita a un pueblo el escape espiritual, usted lo está lisa y llanamente condenando en el plano de lo terrenal y eso acaba de ocurrir en Haití. Eso es reflejo de la barbarie absoluta. Eso es reflejo de que en ese país si es que se le puede llamar como tal le han dado espalda a la última esperanza de civilización porque las religiones son eso. Pero ese es un debate que tengo pendiente por cierto con Héctor Guerrero Heredia de cómo las religiones nos han hecho humanos y civilizados. Pero bueno, dice eso. Pero también en las mismas Naciones Unidas el canciller critica ese compás de espera que se ha tomado en el seno del Consejo de Seguridad para tomar acción en Haití. Llegando a decir incluso que no hacer tal cosa sería retrotraerse a su responsabilidad como organismo multilateral. Eso es diplomáticamente una acusación lo cual es cierto. Claro, pienso que ahora no es prudente hablar de las consecuencias de las distintas ocupaciones militares históricamente en Haití vía la ONU porque nada puede ser peor que lo que está viviendo Haití ahora mismo. Lo único bueno que me llegó de Haití fue un video que me mandó un reportero en donde en las calles de Haití veíamos a una gata a una gata amamantando a un perrito que bien hace esa gata en no tener conciencia del lugar en el que ella se encuentra. Lo mejor que le puede pasar a ese felino es no tener conciencia de su situación para que en su ingenuidad siga paralela al peligro. Porque ahora recuerdo yo las palabras de Abel Martínez los vecinos comen gatos bueno pues esa gata tiene que estar y ese perrito en un lugar privilegiado que ella se puede dar el lujo de amamantar a ese cachorrito. Eso eso es esa es la única noticia buena que me ha llegado a mí de Haití. Pero el canciller está exigiendo una acción rápida en el vecino país y las premisas que él utiliza son acertadas. Ahora en el momento que él dice que se está asistiendo a la disolución del Estado haitiano ya la cosa en cuestión adquiere ribete de oficial y eso es lo más grave que se puede decir fuera y que podemos escuchar nosotros proveniente de la voz de nuestro principal diplomático el canciller. ¡Gracias!